La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 10 de diciembre de 2018 lunes de la segunda semana de adviento salterio 2 vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno jesucristo palabra del padre luz eterna de todo creyente ven señor porque ya se hace tarde ven y escucha la súplica ardiente cuando el mundo dormía en tinieblas en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo ya madura la historia en promesas sólo en él a tu pronto regreso si el silencio madura la espera el amor no soporta el silencio con maría la iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos los fieles para juntos poder esperarte cuando vengas señor en tu gloria te podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre dando gracias al padre en el reino amén eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia antífona del salmo 44 primera estrofa me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice siñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo cabalga victorioso por la verdad y la justicia tu diestra te enseña a realizar proezas tus flechas son agudas los pueblos se te rinden se acobardan los enemigos del rey tu trono o dios permanece para siempre cetro de rectitud es tu cetro real has amado la justicia y odiado la impiedad por eso el señor tu dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra aloe y acacia vuelen tus vestidos desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas hijas de reyes salen a tu encuentro de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofil gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia llega el esposo salid a recibirlo antífona del salmo 44 segunda estrofa escucha hija mira inclina el oído olvida tu pueblo y la casa paterna prendado está el rey de tu belleza postre atente él que él es tu señor la ciudad de tiro viene con regalos los pueblos más ricos buscan tu favor ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado la llevan ante el rey con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras las traen entre alegría y algazara van entrando en el palacio real a cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llega el esposo salid a recibirlo dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante antífona del cántico el plan divino de salvación bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegase el momento culminante hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza la del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios proyecto hacer que todas las cosas tuviesen a cristo por cabeza cuando llegase el momento culminante lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los filipenses capítulo 3 esperamos que venga como salvador cristo jesús el señor él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en cuerpo glorioso semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas responsorio breve ven a salvarnos señor dios de los ejércitos ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos mirad viene nuestro rey el señor de la tierra él nos librará del yugo de nuestra esclavitud el antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mirad viene nuestro rey el señor de la tierra él nos librará del yugo de nuestra esclavitud pereces supliquemos hermanos a cristo juez de vivos y muertos y digámosle confiados ven señor jesús a señor que tu justicia que pregonan los cielos la reconozca también el mundo para que tu gloria habite en nuestra tierra ven señor jesús tú que por nosotros quisiste ser débil en tu humanidad fortalece a los hombres con la fuerza de tu divinidad ven señor jesús ven señor y con la luz de tu palabra ilumina a los que viven sumergidos en las tinieblas de la ignorancia ven señor jesús tú que con tu humillación borraste nuestros pecados por tu glorificación llévanos a la felicidad eterna ven señor jesús se pueden añadir algunas intenciones libres ven señor jesús tú que vendrás a juzgar al mundo con gloria y majestad lleva a nuestros hermanos difuntos al reino de los cielos ven señor jesús movidos por la fe invoquemos a dios padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos lleguen a ti señor nuestras plegarias y colma nuestros deseos de llegar a conocer más plenamente el gran misterio de la encarnación de tu hijo el que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén sí i i i i Amén.